Pues bien, vamos a arrancar Tunic en este directo atípico directo de miércoles, por no decirlo, vamos a ver. Hemos probado la beta que tuvo hace tiempo, ya 6 meses o más, o un año quizás, en Steam, y vamos a jugarlo ahora en Xbox Series X, a ver qué tal resulta. ¿Vale? La barra verde es la energía, la stamina, ¿no? No tenemos espada ni nada, tenemos que encontrar la espada, a ver qué pasa. ¿Vale? ¿Vale? Esto es para elegir los objetos, ¿no? Este es el enfoque, creo, el target, ¿no? ¿No hay nada, no hay buzón? ¡Uy! Vale, una cueva aquí misteriosa. Y un copraso. Un palo. Esto lo hemos entendido. Vale, LV. Logro. Stick. Con Stick. Ahora se rompe, qué guapo. Tenía muchas ganas de este juego, la verdad. No quiere decir que me lo vaya a pasar, ¿eh? A lo mejor los juegos no me lo paso. Pero tenía muchas ganas de este juego, la verdad. Ahí me cambié la categoría. Un momento. vamos con tunic bueno pues ya tenemos el palo vale veis el objetivo fijamos creo que el botón de correr tío no el X que guapo hostia que mala baba ¿no? vale necesitamos una llave esto es lo de la beta tumba del héroe la espada necesitamos la espada hoy sí o sí y si cogemos la espada y el escudo digo lo de la beta pero no me acuerdo de nada se me acuerdo de poquita cosa me acuerdo que había un enemigo final de la beta ya súper complicado el azul tiene mala hostia pueblo bueno no puedo ir porque no tengo la espada no puedo romper los arbustos ya me voy a enfocar al enemigo ¿eh? el zorrillo le doy unos checkpoints estos son los checkpoints las llamas estas que me sirven para bueno por si muero pues aparecerá aquí esta es la puerta del jefe ¿no? o no ¿se va a abrir? estén ah uh ah 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Se nos queda pillados? No puedo saltar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero ver el video. Ésima ¿Viva la espada maestra? ¿Viva la espada maestra? Gracias por ver el video. no he visto el logro vale, sí, pues el palo ya no necesito para nada ¿podemos grabar de alguna manera? vale, vamos a ir vamos a este cofre estas bolitas sin estas cosas es que ahora no me interesa nada ahora a mí mismo me interesa ir a grabar pillón y ya está ahora si queréis vemos lo que tengo que hacer ahora vemos lo que queráis ahora por dónde hay un montón de caminos reguimos que está el boss bien, eso es hostia, bien este ok pues No, no, no. ¿Y por qué tiene que tener un sequaz? ¿No puede estar solo él? ¡Eh! 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 ¡Estoy muerto! Estoy muertísimo. Paso. Este sí me molesta. ¿Están las pelitas ahí, tío? Me voy. Quiero ver ese objeto que es. Es que no sé qué es aquello que he cogido. Todo es de magia. todo duele más cuando estoy cansado ¡OJO! ¡Joder! 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 Es que es un desastre un desastre del todo ¡Ah! ¿Por aquí se puede bajar? Me va a dar un cagón a esto, ¿no? No, vea Este es lo Este No ha recuperado vida Vale, vale, vale Pero ese camino es más rápido Para llegar al malo que el otro Es aquí He muerto aquí Es decir, yo no tengo que pasar Los soldadillos Vamos a la otra vez de estos Y me dan, eh Repase, hombre He subido el escudo Vale, esto es un gran dos golpes ahora Vale Uh, bueno Hey No Esta es la mentira, ¿no? Se rellenará, ¿no? Esta es la mentira Ese queda un menú A lo mejor se me rellena Cuando grabe, ¿no? Es decir, yo ahora voy al menú otra vez A la fuente A la antorcha donde está el espíritu Un zorrillo este Y se me recarga la... Sí, se ha recargado Se ha visto rojo de golpe Se recarga Vale Vale, ahora vamos mejor preparados No sé por qué sale Este por detrás, ¿ahora? Es por un poco Para intimidarme, ¿no? Vamos Le he dado ¿No puede pasar esto? ¿En serio? No puede ir tan al saco, ¿no? ¿Qué dices, tío? Que no da tiempo Así de que complicas el tunic Este malo me lo... Me le he caído en la demo, tío Pero este, ¿no? Bueno, mira Qué chau Y me van ganando los dos, tío ¿Cómo? Me he salido ¿Te lo estupé? ¿Te lo estupé? ¿Te lo estupé? Ya está de morir algo aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Está pillado el puntillo Lo malo es que me he salido Porque tampoco iba tan mal O sea, el... El subordinado estaba a punto de caer El subordinado estaba a punto de caer ¿Creo? ¿Le estaba supposed a hacer un ¿Cómo se puede hacer? Fal ا No puede ser Está matante ella El primer jugador Que se queda atascado en el primer jefe ¡Hostia! Yo no soy el jefe ya ¿Y eso? Me lo han puesto fácil ya ¡Hostia! Me lo han puesto en fácil Bueno No me voy a quejar El escudo, por favor La poción Bueno Este juego tiene mucho esto Qué mal tío Eso es mal No me deje ni pasarme el malo Me he hecho chavales Eres muy malo Déjalo Todavía cero Oh Aparele del este Ah, tengo que darle No me voy a quejar enしい In nada, hay un acuerdo ahora hay que hacer esto antes está muy guapo qué sabe por qué sirven los puntitos estos la tengo, suena el pueblo ¿no? yo venía al pueblo ¿ya sólo otra página aquí? el mapa un tipo de mapa que quiere estar cerca de ti la torrela bloqueándola auto-torreta auto-torreta, quiere proteger algo pero el que lo rodea es un escudo ahí no se puede ir ha salido hoy justo, Tunic muy rayo Zelda, Game Boy, Super Nintendo está guapo ¿no? está en PC también, está en Steam en PC y en Xbox pero guapo, está muy guapo es complicado no me gusta la ete, no me gusta la ete no me pilla en el puntillo pueblo, vamos al pueblo a ver si no tiene que haber ido aquí, voy a grabar me sigo Final Fantasy jugaba Crystal Chronicles solo no jugaba ninguno más Crystal Chronicles es como si no fuera Final Fantasy es que la final parte sí como siempre han sido mucho más de play y lo ha sacado y ya que es esto ahhh, es como una tienda ¿no? ule, un mal rollo jajaja yo tengo ganas que salga en el el que habéis tenido, el 7, el remake ¿tú lo has jugado al 7? que lo saquen en Xbox a ver qué tal me gustaría probarlo, tanto que le hablan de él todo el día está con lo mismo ¿no? hostia, ahí como llego ¿eh? esa es la otra campana que tengo que hacer sonar voy a ir por abajo yo sí yo los RPGs y las partes sí ¿no ves? pero yo crecí bueno crecí en Super Nintendo pues fue la segunda consola que tuve Secretos Mana para mí, no sé si lo conoces Secretos Mana si has jugado, salió en Play el remake es mi juego favorito Secretos Mana y lo he jugado últimamente otra vez lo he vuelto a jugar no sé qué dice no sé qué pone en el pozo a mí me ha gustado mucho no sé qué dos mana no sé qué dos mana para mí es Super Nintendo salió en el 93 o algo así o sea, se salió casi con el... ¿de qué año eres tú? porque quizás no viene ni nacido ¿no? ¿ves? recién nacido tú salió en Secretos Mana te dijiste que tenías 30 ¿no? y eso es un juegazo maravill y lo juegas y no tienes la... la nostalgia esa y evidentemente no vas a ser igual pero... a mí me gustó mucho lo conociente es que este es la ¿eh? yo este no me empecé a jugar ya en... en Game Boy y en... y en Nintendo 64 pues quizás es me llama más la atención Zelda VIII es la mejor saga pero en Secretos Mana tengo un cariño especial y estos juegos tipo sí me encantan bueno, voy a ir pillando un poco al puto a ver... ¿y eso cómo se consigue? a ver... ¿y eso cómo se consigue? ¡tía! me gusta mucho 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 ¿cuándo streameo los fines de semana? ¿entre semana es difícil? ¡ostia! porque hay semanas que tengo guardia el trabajo y esta semana no tengo guardia pero bueno, no tardaré mucho en irme ¿eh? ni estos días... ayer por ejemplo tuve un dolor de cabeza todo el día todo el día trabajando y dije... ¡buah! no tengo ánimos de ponerme a jugar probablemente los fines de semana por la mañana cuando me pillaste el otro día y... y de... y luego de tres semanas y algo algo es así a esta hora trabajo en... en ascensores ascensorista técnico de ascensores para que veas ¡ostia! ese enemigo es muy tocho mi trabajo hasta las 7 de la tarde te dan pánico y lo que te digo, cuando tengo... cuando tengo guardia trabajo mis horas mi jornada normal mi jornada normal pero luego tuve estar... ostia no tuve el escudo ahí necesito... ahí necesito tuve estar pendiente del teléfono por si se queda alguien encerrado o cualquier cosa iré a... a sacarlo por eso es muy difícil que haga un directo cuando tengo guardia me va a ganar este tío me va a ganar este tío si es que a veces a veces sí ostia esto que es ostia esto que es ostia porque lo rompo si que los llaman lo que pasa que los bomberos cobran la salida entonces lo que pasa que la gente normalmente esté... o los estropea porque el bombero llega no... no voy a pensar mal tiempo cumplen muchas seguridades los ascensores al menos aquí tienen muchas seguridades que haya más está muy buscado o sea pero vamos que susto siempre hay algo siempre pasa alguna cosilla si a trabajadores eh más que nada que tiene allá el bicho este ven 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 wow 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 ahí tienes el respeto como a todo es como a los coches ya te pones a pensar los coches es muy muy parecido yo tampoco lo pensaba que iba a trabajar en eso lo sé y mira por donde hay ascensores la vida te pone a prueba jajaja hombre hay 15 pisos son muchos pisos eh hostia aquí el cofre seguro es uno malo no me fío un petardo este se lo voy a tirar al pavo ese es que cada sitio sea diferente yo por ejemplo hago un donde vemos vídeos de de cosas de china y digo madre mía hay cada cosa mira esto y corriendo ¿no? o sea y rápido rapidito se lo hago se lo hago wow bueno petardo no bien si si parábamos donde estaba la puerta yo había visto en la puerta donde era Ah, si se corre Mira, no se lo he averiguado O sea, es que el entrenamiento de bombeo Es demasiado bestia Yo tengo que subir Con las herramientas que tengo Los 10 pisos O los 15 pisos Cuando el acceso está parado Lo bueno de Los bomberos que van Van en grupo Y si tiene que apoyarse Apoyan entre ellos Pero yo voy Nosotros vamos solos Y es un jaleo Hostia, la casilla Uy, ¿eh? Hostia Solo es un percal Porque Puedo dormir De alguna manera A veces peligroso Porque te puede pasar cualquier cosa Y no Y no hay nadie contigo Los accidentes hemos tenido El escudo Oh, esto es otra cosa Oh, esto es otra cosa Algo que quiero grabar Sí, pero tú piensas que de guardia No va a ir nadie acompañado Y haré por si no Vamos, vamos solo Esto es muy grande todo, ¿no? Qué guapo Tío, qué bien se ve No sé No entiendo Me acuerdo de reunir algo aquí En esta sala Pero todos lo hacen igual Hoy en día Ya todo es tan 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 al bestia Que no No se ponen a parar Esa ni un mes A ver Este juego no tiene fin Oh, qué bueno Qué bueno Ostras Qué tíos Cómo me han ocultado esto Por debajo Por debajo Por debajo de la cabina Se les fue Un hueso, un diente, ¿no? Hay que tener cuidado, aquí hay una chapa por debajo de la cabina por eso mismo, porque si hay 40 o 50 centímetros que no se pueda colar bien por debajo. Es enorme, tío. Tendría que ir a la torreta que me disparaba. Muy bien, tío. Disfrutad los dos. Pasadlo en grande. Hostia, aquí tengo que ir. Aquí no se ve nada. Es una torcha o algo. ¡No veo! Un abrazo, tío. Muchas gracias por pasarte. Me está enganchando de mala manera este juego, ¿no? ¿Qué hago? Me he equivocado, me he tomado la poción. Es que la poción ni el... Ese Franchu, mi primera raid, tío, que me ha hecho siete participantes. Muchas gracias, tío. ¿Qué tal, tío? No te he visto hoy, eh? Estabas por ahí de misiones o algo y no... ¿Qué estaréis haciendo hoy? Y empiezas a streamear hoy en Minecraft, eh? Y bueno, he estado... Digo, estoy una horita y luego empiezo este juego que ha salido hoy. Duraré poquito, eh? Porque ya son las... Cerca de las dos, tú, agua. Y mañana... No se le devuelve el ataque esto. Al igual. Sí, sí, tiene pinta de estar guapo, eh? Está en Steam, eh? Yo estoy jugando en Xbox, pero está en Steam. Hostia, ¿qué pasa? Que no sé dónde estaba ahora. Me he movido tanto. ¿Cómo se mira al mapa? No sé dónde estaba. Vale, pues ahí está, ahí está mi alma. Es rollo... Dark Souls o Elden Ring. Se han quedado las... Las... Espíritu, las almas ahí. Rollo Zelda. ¿No te recuerda al... Al Zelda el... El... El zorrillo? Gracias, tío. Te digo, voy a durar poquito, eh? Lo voy a durar mucho más. De mañana hay que madrugar. Bienvenida a toda esa gente. Me parte de Franchu. Gracias por estar aquí. Aquí no podía. Está oscuro y me pega. Necesito una antorcha o algo. Cueva de aquí. Bueno, hay mucha cueva aquí. Vamos corriendo, a ver si recuperamos las... ¡Uuuu! Questo va a cargar al bicho. ¡Enfocad a la torreta! ¿No me deja recuperar? ¡Qué basta! ¡Está súper upsetada esa mierda! ¡Imposible, tío! ¡Igualmente, tío! ¡Está muy complicada esta porquería! La opción es que hay otra torreta aquí abajo Pero es que me interesa recuperar Me he metido más en el rollo ese aro de... De recuperar los puntitos porque luego hay un espíritu, el zorrillo este me vende cosas, objetos Y ahora no me gustaría perder lo que tenía Joder, la cueva este siempre me meto No me gustaría perder las cosas ahí No, ahora toda la gente aquí No me digas, mi alma me deja que no puede golpear Mira, mira Mira, mira Me tomo un chute Ya, hasta que le diera Vale, como tiro el... No, mira Porque no recupera del todo, eh El... Lo que no las instrucciones si quieres aumentar tu poder vale pero como pues eso hiciera esto no se puede no se puede vale bueno ya tenemos al atajo este eso es bueno vamos a regravar porque a lo mejor se queda puede volver a repetir el proceso y aquí es donde se graba el objetivo de hoy era conseguir el escudo después de la espada y ya tenemos cositas no se cuanto dura este juego no tiene pinta de que dura más de 3 horas no lo buscaré bajo el pozo mala gente coño hola ¿qué dices? Vamos a quitar aquí Todo ya Vamos a ver si ya está guapa ¡Bien! ¡Troquilla! ¡Hostia! ¡Van a salir lagartones! ¡Toma! ¡No! No es buena idea Ya no se han lavado el bicho esto ¡No! ¡No! En el agua no puedo mover la voltereta ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡No! 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 No Me muero con un tonto de estos La música está guay Con lo dicho He muerto con uno de estos Lo bueno Que tenemos el puente bajado Ya es tan fácil como esto Pam, pam Pam, pam Tenemos las tres pociones Ya vamos a poner ese cofre Esto es magia Creo, ¿no? No me dice nada que es Ha habido a tu que es Tuve esa pociones de magia Pero todavía no tengo magia Hostia, hijo, ¿dónde estoy? Me muerto con la campana No sé qué es esto, tío ¿Qué es el farol ese? Me he seleccionado Ah Vale, vale Antes os he dicho Hay una cueva que no puedo ver nada Hostia Qué bueno, ¿no? Adiós Está chapao ¡No! Toque Me ha agatado Mierda Me ha agatado demasiado Y no hago bien el esquí Rápido Ya no hay que coger cofre ni nada Vamos rápidos No hay que coger No hay que coger ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a coger cofres qué hay que hacer un interruptor o algo a lo mejor tengo un salto luego, ¿no? posible me parece que he despertado un malo en vez de otra cosa con ese cofre, con esa calavera así no, ¿qué suena, tío? no la he visto ¿qué va con esto, tío? no me sirve de nada aquí si hay algo ahí detrás si no, no voy de aquí si hay alguna cosa ahí como un reflejo me sufre una, a ver, aquí hay otra ¿qué pasa? ¿lo voy a estar en el cofre por aquí? ¿esto es? vale no sé qué es, pero me sirve no es para abajo no es muy chungo de vida aquí no salimos ni de broma no, va a morir ahí no voy a morir ahí porque a un toque sé que no lo voy a hacer no es para afuera no, no, no te líes no me he leado busco no hay que ir a entrar la magia no sé qué me dice no sé si en algún momento entenderemos las runas estas no, no, tío ¿dónde me he metido? me he equivocado de camino hola pues esto esto es una aliada importante porque si os dais cuenta no es porque es algo fácil aquí pero depende de dónde grabas la última vez así tendrás para volver al sitio bueno vamos a recuperar la alpa va le hago pociones de aquí en el molinillo y es donde sale el resto que nos vende las cosillas los petardos y todo demás ahí está no sé cuántas restes tenemos me da tres petardos ¿está bien? No sé si era alguna torreta que me quedaba ahí pendiente abajo tenemos que ir a un sitio pero no va a pasar a este mismo mejor que en la catacomba ¿dónde esta la catacomba aquella? ¿la torreta aquella? es buena también voy a matar a un tesoro enemigo grande con los petardos esos nos siguen eh altera delta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.